Es el equipo deportivo de Rampagón Sí, señor El mejor gol de Colombia ¡El superdebate! ¡Cámonos! ¡Rafagón! ¡Hola, qué tal, amigos! Dios los bendiga a todos Bienvenidos al superdebate El programa diferente a todos en radio y televisión Desde Medellín, la ciudad más innovadora del mundo Y Antioquia, la más educada Estamos para presentarles en esta noche El programa diferente a todos en radio De lunes a viernes De 12 del día, 3 de la tarde Estamos en el AM en Medellín Ondas de la montaña La onda ganadora 13.50 Las transmisiones de fútbol con Nacional de Medellín En todas las finales Y el miércoles estaremos también con la finalísima De la Copa Suramericana con Atlético Nacional Y el River de Argentina A través de la onda ganadora 13.50 Para el 2015 Seguiremos en la onda ganadora 13.50 de la AM Los amigos en vivo y en directo A través de Teleantioquia Mi canal Y presentamos el superdebate a esta hora A nombre de Supermercado Euro Que es el verdadero ahorro efectivo En la ciudad de Medellín Bueno y desde ya Le invitamos para que marquen nuestras líneas telefónicas Y participe de los premios Los regalos Los obsequios que tenemos Para el día de hoy Y ya Joana Está precisamente con los regalos Joana Buenas noches Bienvenida Todos los televidentes que nos ven Hoy a través del superdebate Italia Antioquia Yo los invito para que desde ya Comiencen a marcar nuestras líneas Telefónicas que aparecen en pantalla El 232-4604 O a través de nuestra línea gratuita nacional El 018-051-5015 Para todas las personas que se encuentran Fuera de la ciudad de Medellín Y también los invito porque esta noche Estaremos entregando y sorteando Premios al final de la emisión Estaremos sorteando los boxers Sex Underwear Y también estaremos sorteando Entre las personas que nos llamen esta noche Una crispetera futbolista De Universal Y una olla a presión Para hacer los momentos en la cocina Mucho más cortos También los invitamos para que esta noche Y las personas que se comuniquen Y quieran participar por este paño de herramientas De E-Tools Herramientas manuales de calidad Bueno, así que ya saben Con la pregunta de Antioquia La más educada Ya le voy a dar la pregunta de Antioquia La más educada Enseguida le vamos a dar Y precisamente vamos a saludar al hombre Que a esta hora Está monitoreando el chat E interactuando con todos los cibernautas Y que tiene la pregunta de Antioquia La más educada Vamos a darle la bienvenida Hasta ahora Aquí En el máster Don Edelkin Lavó Está en la onda Ganadora en el 2015 Sí señor Saludo cordial Don Rafa Golinares Para usted Para todos los televidentes Los cibernautas A través del mundo Claro Onda Ganadora 1350 Con el gran equipo de Rafa Golinares Hoy día de las velitas Navidad sin pólvora Por favor La pregunta de Antioquia La más educada En qué año Y ante qué rival Independiente Medellín Quedó campeón Por última vez En el fútbol colombiano Pistas El técnico era Leónel Álvarez El goleador era Jackson Martínez Han comenzado Los juegos departamentales En el Urabá Antioqueño Con Antioquia La más educada Las clasificaciones Por estos días Todavía no se entrega La medallería De los deportes Bien por Urabá Y del conjunto Deportivo independiente Medellín Si jugar un brillante partido Quizás el subconsciente Pesó más que otra cosa Medellín ya clasificado A la gran final Del fútbol colombiano Hubo rendimientos bajos Pero tampoco es para Justificar Que Medellín Tiene muy buen equipo Y en la final Seguramente va a hacer Las cosas muy bien Del equipo atlético Nacional Hombre No sé si ayer El verde Con algunos jugadores Estaban más pendientes Del juego De la suramericana Se jugó Un muy mal compromiso Pero por carambola Nacional sigue vivo En el torneo colombiano Esperemos que le gane A River Con otro torneo Internacional Como el rey de copas Del fútbol colombiano Don Rafa Golinares El turno es suyo señor Gracias Don Elkin La voz Si es una tómbola Nacional Perdió ayer Pero Si le gana El nacional Santa Fe Enel Atanasio Girardot Y si gana El Caldas Con mayor razón Clasifica Atlético Nacional Así que el nacional Está vivo No depende de si Pero como el Caldas Está urgido De ir a la copa Suramericana Entonces Tiene mínimo Que empatar Para asegurar El cubo Bueno Vamos al debate Vamos a presentar Así los panelistas Porque esto está Caliente 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 Muy caliente Vamos al debate A esta hora A nombre De El Hotel Dancarton Amabilidad Y excelencia Medellín Es un hotel Cinco estrellas Cuando venga Medellín Venga Al Hotel Dancarton A nombre También de Car Hyundai En Medellín Que para navidad Le tiene El león Y le tiene El i10 Con una promoción Espectacular En las vitrinas De Palacé De San Diego De Las Vegas De Itagüí Y del Poblado Y también De Bello Ciudad educada Y competitiva En esta navidad Eleva tu ilusión Al cielo Con mechas de esperanza Ilumina tu espíritu Con detalles De alegría Enciende tu esperanza Con chispas De amor Detona tu emoción Con explosiones De sonrisas Disfrutemos todos Una navidad Sin pólvora Alcaldía de Bello Bello Ciudad educada Y competitiva Y ahora si Vamos al debate Vamos a la polémica Porque esta semana El Nacional Empató frente Al River Estamos en la final De la Copa Suramericana Y el miércoles Será la final En el Monumental De Núñez En Buenos Aires Argentina El partido Está 1-1 El gol De visitante No vale Por dos Como anteriormente Sucedía En estos Cuartos de final Así que Para esta final Nacional Va con las posibilidades Intacta Está abierta La serie Por eso Vamos a hablar Y saludar Al hombre verde Que no es Hood Si no es Luciano González Sequea El hombre que no tiene pelos En la lengua Va siempre del frente Con la verdad Y no se le arruga Ni le tiembla la voz Para decirle Cuántos pares Son tres moscas Y está además En la onda ganadora Y sigue en la onda ganadora Del 2015 Don Luciano Buenas noches Me alegra saludarle Buenas noches Mi querido director Como fogonero del bus Buenas noches Mi querido director Buenas Si estamos en la onda De los 1350 La onda ganadora Buenas noches Para todas Y para todos Especialmente Quienes están enfermos O privados De la libertad Muchachas y muchachos Tengan mucha fe Que la fe los va a salvar Lo que hizo Nacional ayer En Neiva Tiene un montón De lecturas Verbigracia Está Pensando En la copa Suramericana Error Porque cada partido Es un afán Cada partido Es un afán Y Nacional Tenía ayer El compromiso De ganar Ante el Huila Para tener La clasificación Prácticamente En sus manos A sabiendas Que Santa Fe Perdía en Bogotá Segundo punto No les dio La gana De jugar Con dignidad No les dio La gana De jugar Con dignidad Y en ese ítem Hay un montón De jugadores Que yo los vi Dios me lleve Dios me trae Voy a cumplir Con estar en la cancha Porque el profe Me mandó a la cancha No hombre Así no se puede Lucir la camiseta De Atlético Nacional Es una cosa Demasiado grande La camiseta De nosotros Para que cualquiera Vaya a decir Que me la pongo Y voy ahí A cumplir No, 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 no Hombre Hay un muchacho En Nacional Que le dio Por levantarse La pantaloneta Más allá Del límite Permitido Seguramente Para mostrar Sus piernas ¿Será que está pensando En un contrato Para modelar Pantaloncillos O media Richie? ¿O será O será que Quiere mostrar Que tiene mucho músculo En esas piernas? Porque desde que le dio A este A este mansito Desde que le dio Por subirse La pantaloneta Vea Pa' abajo Pa' abajo Y ojo que es un Gran jugador De fútbol Es un gran jugador De fútbol Pero ya entro En la etiqueta ¿Quién es ese modelo? En el glamour No, no voy a decir el nombre Mírenlo 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 En los partidos De Nacional En el glamour En la etiqueta En la apariencia Porque de fútbol Muy poquito Le está aportando Al Atlético Nacional De manera pues que Esta lectura La vamos a dilucidar El próximo día Miércoles Donde nada Está ganado Donde todo Es complicado Pero de parte Y parte De allá Para acá Y de aquí Para allá Si River cree Que porque va a jugar De local Nos va a meter 40 goles Le recuerdo Que en ese estadio Monumental La selección Colombia Le metió 5-0 Argentina Con el estadio Lleno de argentinos Que no van un peso Por la selección Colombia Es de parte Y parte Es jugando Con la pelotica Redonda Hombre Y el partido De aquí Me abstengo De hablar Porque no lo vi Simplemente No lo vi Y mi ética Y moral Me dice Que de lo que no viste No hables Bueno señor González Si La serie está abierta Y la verdad es que Nacional ya jugó Por ejemplo En Morumbí Donde realmente La presión Si se siente Mucho más fuerte Después está La bombonera Donde se siente La presión Y en el monumental Pues no Vamos a decir Que la local Es fácil El riel es local Pero Nacional Puede superar Esas adversidades Ya está acostumbrado Lo hizo recientemente Frente de San Pablo En Morumbí Y Colombia Ya le ganó Argentina 5-0 Con Maradona A bordo Allá aplaudiendo En la tribuna Así que La cuestión es Que el partido Está abierto La serie está abierta Y estos marcadores Por lo general Las finales de copa Suramericana Libertadores Entre equipos de jerarquía Son así San Pablo 1 Nacional 0 Nacional 1 San Pablo 0 Boca 0 River 0 River 1 Boca 1 Nacional 1 River 1 ¿Cómo va a finalizar la serie? Eso se sabrá el miércoles En ondas 13 y 50 Ondas de la montaña Estaremos con la transmisión Desde muy temprano Le damos la bienvenida A don Gustavo Osorio Salazar El comentarista Antioquia Medellín Clasificó hace dos fechas Pero hoy Otra vez cachetada Para la gente No Claro No puede con Tolima No puede Medellín con Tolima Ojo que Hernán Torres Dijo lo que era A ver ¿Qué dijo? Sí Cuando alguien le preguntó En la rueda de prensa Profesor ¿Por qué no se gana El local? Dijo Nosotros ganamos el partido Que era en Ibagué Y ahí tiene toda la razón Tiene toda la razón Si Medellín no hubiera ganado En Ibagué No estaríamos clasificados Faltando dos fechas Entonces yo creo que Yo creo que por ese lado Hay que darle la razón Al técnico Pero eso sí Hay una asignatura pendiente De mejorar En condición de local Y bueno Voy a ser de sapo Hombre Muchos hinchas Muchos hinchas De Independiente Medellín Mandaron mensaje A alguien de esta mesa A alguien de esta mesa Y dicen Que todavía están molestos Por haber acusado A David González A David González Y yo digo Y yo digo Es que es como si yo En este micrófono Irresponsablemente dijera Que el señor Armani Es responsable De haberse dejado Hacer ese gol Porque es hincha de River Así de simple Lo pongo en los mismos términos Pero yo no voy a ser Tan irresponsable De cuestionar Porque no tengo forma De comprobar Lo de Armani Que se haya dejado Hacer el gol En el partido Frente a Nacional En el partido Frente a River Porque yo Ni siquiera sabía Que él era hincha De River Y no me interesa Y no me interesa Pero lo pongo En esos términos Porque hay personas Hay personas Que irresponsablemente Utilizan el micrófono Para acusar Y para poner Y para poner En la picota pública A personas Que no tienen nada Que ver con el tema Porque Independiente Medellín Empató Frente a Águilas Pereira Y yo no sé Y yo no sé Si al señor Le duele tanto Que Medellín Haya clasificado Faltando dos fechas Si al señor De Marras Si al señor De Marras Le duele No Le mandaron un mensaje Y él sabe quién es No, él sabe quién es Él sabe quién es Y ahí está Ahí lo está ponchando La cámara Entonces Que no venga Que no venga A hacerse el gil Puede ser el hombre invisible Hacerse el gil Porque ya está Porque ya está Donde sé Medellín Empató Empató A Águilas Pereira Y con ese empate Medellín clasificó Faltando dos fechas Si eso Le duele tanto A usted que Medellín Clasifique Faltando dos fechas Dígalo públicamente Pero no enlode No enlode No señale a un jugador Que no tiene que ver nada En este instante Con Independiente Medellín Porque Medellín Medellín Por fútbol Ha clasificado Faltando dos fechas Medellín por fútbol Ha clasificado Faltando dos fechas Y pregúntele usted A la gran prensa del país A ver cuál es el equipo Que mejor juega en Colombia Hoy no fue Hoy no fue El mejor partido Independiente Medellín Pero no se perdió el partido Así que Señores hinchas Que algunos Los vi tristes Les recuerdo Que Medellín Está clasificado Entonces Nada de nervios Señores hinchas De Independiente Medellín Que hoy algunos salieron tristes Cabizbajos No Medellín clasificó Faltando dos fechas Entonces de qué nos preocupamos De qué nos preocupamos Que hay que mejorar Asignaturas Pero estamos Clasificados Así que Nada de preocupación Vendrá la final Hay algunos Que están ahí Colgados de la brocha Nosotros Estamos clasificados Para la final Así que tranquilos Así que tranquilos Así que tranquilos No pregúntale a Quintabani Porque hoy tampoco habrá Porque Nacional Preguntale a Quintabani Decile a tus amigotes Santiago Medina Yo me le metí a usted Yo me le metí a usted En su presentación Preguntale por Quintabani Yo me le metí a usted Señor González En su presentación Entonces respete Porque el señor director Parece que está pintado Parece que está pintado No me hace respetar la palabra A lo que tengo que decir públicamente Señor no me hace respetar la palabra Entonces yo tengo que seguir Vea señor Osorio Que pena con los televidentes No 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 Que pena Espere un momentico Porque usted se mete en camisa Don Cebaras Y se pone a darle manivela Mira a que monstruo No 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 Usted lo conoce Y usted llega y le da manivela Y después le va a decir No 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 Señor Osorio En un debate En un debate hay que dar interpelación Y yo no le he dado interpelación al señor Usted me presentó Creo que mientras esté presentado Yo tengo la palabra Yo tengo la palabra Hasta que usted me la quise No no Pero no le de manivela No le de manivela No le de manivela Ahora yo le quiero preguntar Señor González ¿Qué? ¿Armani es responsable de ese gol? Jamás de los jamáses Bueno Pero la gente dice que sí Porque él nos ha dado un montón de clasificaciones Pregúntenle a Quintavani Porque hoy tampoco habrá Tómese la molestia Y sigue con la misma Señor Quintavani Yo que soy el bostero del Medellín Y que no permito que hablen mal de Medellín ¿Por qué hoy tampoco habrá ante el Cali? Pregúntale a Quintavani Yo protesto públicamente Miren cómo se maneja este debate Yo estaba en la presentación Y le intervino el señor Y fuera de eso Señor Osorio Usted terminó Yo le di la palabra al señor Porque usted lo acusó Y él necesita responder Si es Quintavani No no Ya terminó Si la interpretación No 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 Ya terminó su presentación Señor Osorio Ahora yo sé cómo se maneja esto Tranquilo Yo sé cómo se maneja esto Yo sé cómo se maneja esto Y si quiere sáqueme la roja Y si quiere sáqueme la roja Y me voy Pero yo sé cómo se maneja esto Señor Osorio Mire Le pongo amarilla Póngame la roja Póngame la roja Yo sé cómo se maneja esto Así saben los televidentes Cómo se maneja esto Listo hermano Yo me voy a pedir Listo Listo Se va hermano Con el mayor de los dos Listo Ya saben cómo me maneja esto Señor Osorio Mire Usted la pide Con mucho gusto Y amarilla para usted Señor González Y si se quiere ir También está la roja No se quiere ir Dígame Osorio la pidió Aquí lo complacemos A ver Vamos a saludar En la mesa de la polémica Del debate Al Che García Rusco Y a mí me da pena Con los televidentes Porque ustedes se dieron cuenta Señor dijo No sáqueme la roja No es que aquí Le respetamos la palabra Y entró el señor González Desde luego Porque tiene que entrar A la réplica Porque fue acusado Ya y si usted calla Señor González Y no También se va Esto no hay ningún problema Nos quedamos aquí con el Che Dale Che Buenas noches Buenas noches Rafa Compañeros televidentes Cidernautas La responsabilidad Del gol De River Es de Pisculiche Eso no lo saca Armani No lo saca nadie Gracias Incluso Valoro el esfuerzo De Armani De haberla tocado Porque la pelota Fue como un latigazo O sea que me parece Que buscar Responsables En el arco de Nacional Con un tiro tan fuerte Y con tanta dirección Me parece Absolutamente injusto Con el arquero de Nacional No usted no me lo pregunto Rafa Pero River No perdió hoy Porque no jugó Porque River hizo Uso de su derecho Como está en los reglamentos Del fútbol argentino De que equipo Que está disputando La final De un torneo continental Puede Postergar La fecha Del torneo local Y siempre dicen No, no hay fecha Bueno, ya ven que Si aparece la fecha Y River Y Racing Que están peleando El campeonato argentino Jugarán el domingo 14 Por lo tanto River hoy no jugó Y evidentemente Al no jugar Tuvo la enorme ventaja De no haber perdido Respecto a Nacional Yo estoy de acuerdo Con lo que dijo Luciano Respecto al partido De ayer Uno A veces Los jugadores Le piden O pretenden Que la gente Que la gente No sea mal pensada Sí, pero Para que la gente No sea mal pensada O la gente No se enoje Ahí está Actuar en consecuencia Ayer Yo no le vi Ninguna convicción A Nacional Para ganar el partido Yo no voy a decir Que Huila es un Dechado de virtudes Aunque es un equipo Muy voluntarioso Y en lo que Sí lo goleó A Nacional Fue en ganas En ganas Sí le ganó Claramente Huila a Nacional Entonces Estos jugadores En un equipo Donde parece No haber titulares Y suplentes Aunque a mi juicio Sí los hay No tienen derecho Al pataleo Porque ayer El técnico Les encomendó Una misión Para dar un paso Para quedar Absolutamente Ubicados para la final Y no fueron capaces Fue entre un equipo De Huila Que en el segundo tiempo Prácticamente no atacó Y Nacional No tuvo convicción Para ir a buscar el resultado Ayer Luciano decía Que jugaron Sin vergüenza Es decir Sin pena No les dio pena No haber hecho más Por el resultado Entonces me parece Que después Cuando la gente Está inconforme El tipo que paga Que pone la guita Para que la empresa Salga adelante Para que los jugadores Comen sus salarios Pone cara de fastidio Como la que tenía Juan Carlos Osorio Allí en el banco No se quejen hermano No se quejen Porque si ustedes Son los héroes Cuando ganan Son los responsables Cuando no hacen nada Por ganar Y Medellín hoy Sí es verdad No perdió Pero volvió A mostrar falencias A la hora de cumplir Con la asignatura pendiente Que no viene solamente De este semestre Recordemos semestres anteriores Donde perdió Con la alianza petroleria De local Sin ir más lejos Y por supuesto No clasificó Entonces parece Que hay una presión De jugar de local Que se libera Cuando vas a hacer Las veces de visitante Es algo para pensar Y respecto a lo del partido Del miércoles Obviamente es una final Los dos llegaron Por méritos El resultado Está absolutamente abierto Que hagan mejor las cosas Y acá no tiene nada que ver Ni la gente Ni la prensa argentina Ni los hinchas argentinos Es lo que pueda dar Uno y otro En ese campo de juego Como pasó acá Exactamente A mí no me importa Lo que digan los hinchas No me importa Lo que digan La prensa argentina A mí me importa El análisis sensato Que yo le escuché a Gallardo Muy aterrizado Y muy realista Sin mentirse Y sin engañarse Y sin engañar Pudo haber perdido Muy feo en el primer tiempo Y recompuso Y la imagen en el segundo La hinchada no juega Las tribunas tampoco Si hace frío o calor tampoco El que haga mejor Las cosas en Núñez Se lleva a la sudamericana Bueno Seguimos en el super debate Y ahora el turno Para la mesa De la polémica Para don Augusto Velosa El cirujano Del comentario Que sigue en la onda En el 2015 Hola don Rafa Gol Compañeros televidentes Cibernautas Un placer saludarlos Sí En efecto Seguimos en Ondas De la Montaña 1350 Gracias a Dios Con toda la sintonía Mediodía De la mancha amarilla 28 mil taxistas Gracias Y todos los pasajeros Que a esa hora Nos acompañan De 12 a 3 de la tarde Bueno Antes de hablar De Nacional y Medellín Por supuesto Nuestro embajador máximo Al fútbol Ante el mundo Nuestro James Rodríguez Y su sobrecarga En el gemelo derecho Mañana se va a conocer Mediante estudio radiológico Si hay rotura O es simplemente sobrecarga Lamentablemente se pierde El mundial de clubes Lo ha dicho hoy Ancelotti Es una pésima noticia Para nosotros Los colombianos Y la otra La de Jorge Luis Pinto Que ha arreglado Con la selección hondureña Bueno de Nacional mañana A las 2 de la tarde Viaja territorio argentino Y hay una sobrevaloración También Una valoración médica Para los jugadores Y sobre todo el caso De Sebastián Pérez Un hombre clave En el equilibrio Y que realmente La prensa Y muchos hinchas Los solicitan Al técnico Solicitan al técnico Que debe ser titular Sebastián Pérez Porque lo ha Demostrado en cada partido Pero un golpe En el tobillo Está pendiente De un hilito Si viaja o no Viaja y mañana Entonces el examen Médico Al jugador Sebastián Pérez Repetimos Viaja a las 2 de la tarde Y el miércoles A jugar con la misma Intensidad Que tiene La gente argentina Para jugar Esa intensidad Que le faltó A Nacional En el segundo tiempo Y que se le puede Equilibrar al conjunto River en ese sentido Hay mayor calidad técnica En los jugadores De Atlético Nacional Simplemente hay que Tener la regularidad A los 94 minutos Que demora un partido ¿Por qué harás fuerza En ese partido? Y por supuesto Por el equipo colombiano Ni más faltaba ¿No? Así Hacia ya un cordón Umbilical River Millonario Real Madrid Por lo de Alfredo Di Stéfano Y muchos jugadores Argentinos Que vinieron Del Real Del River Al Millonarios Y de Medellín Hoy con altibajos Que cosa tan complicada Enfrentar el Medellín Al Tolima Siempre se le ha complicado Siempre los resultados Allí Muy Muy difíciles Para el Medellín Hoy no fue la excepción Con altibajos Y un sistema De volantes Recuperadores Que sigue preocupando Hace ocho días En este mismo canal En este mismo programa A la misma hora Le dijimos Hernán Torres Pilas Con los recuperadores No hay un raspa Raspa allí Gerson Córdoba Sí No Lo mismo La Gomita Como recuperadores Tres goles consecutivos De la misma manera Entrando como Pedro Por su casa Los volantes Y delanteros Del equipo rival Así pues entonces Que a recuperar fuerzas Hay oxigenación Jugadores que se sacaron Amarilla No pueden jugar El próximo compromiso Contra el Departivo Cali En la subterna del Valle Pero ya listo para la final El Independiente Medellín Estimado Rafa Bueno En el fondo Hernán Torres Tiene razón Porque es que El Tolima Si ha ganado De 15 puntos Ganó 13 Pero se ganó Está como la lotería Se ganó El primer premio seco El segundo premio seco El tercer premio seco Se ganó La primera Y la última cifra Pero el premio gordo Se la ganó Medellín Y lo sacó Y por eso Clasificó Medellín En la mesa de la polémica Le damos la bienvenida De esta hora Al Zami González Y Olé Que está Imparable De Real Madrid ¿No? Impresionante Y sigue en la onda ¿No? Seguimos en la onda Ganadora Claro que sí 2015 Hasta el infinito Y más allá Como dijo Ese dibujito animado Cristiano Ronaldo Con tres goles Y Messi con otros tres Si uno marca tres El otro otros tres Impresionante Real Madrid Barcelona Y Atlético de Madrid Que siguen ahí arriba Los tres 36 34 Y 32 puntos Respectivamente Imparable La Liga BBVA Aunque sigue De cerca también El Sevilla de Carlos Baca Que ganó al Rayo Por un gol a cero Con gol del colombiano Y aquí las cosas están De locura O sea Es impresionante Estoy escuchando a los compañeros Hace tan solo una semana Hablábamos del Willa El equipo más atlético El equipo sorprendente La Cenicienta Y allá resulta Que no jugaron con nadie Que era un equipito Que tenía que haber pasado Nacional por encima Porque sí Y Atlético de Willa Primero se coló En cuadrangulares Y segundo Manejaba las opciones Que tenía Porque hasta ahora Hasta lo que yo sé Es que Willa Todavía tiene opciones Y hoy más que nunca Después de haber vencido A Nacional En un partido Realmente increíble Tiene sus opciones Para la Liga La verdad es que Lo que le pasó Fue algo inexplicable Todos creíamos Cuando vimos el once inicial Que tenía un centro del campo Suficientemente consolidado Como para ganar el partido El mismo que sacó en Sao Paulo Frente al Sao Paulo En el Atanasio Girardot Con Arias Con Baloi Con Sebastián Pérez Pero no funcionó No funcionó Quizás por lo que tenían delante Que no era No era lo mismo Que ante el Sao Paulo En cualquier caso Esas transiciones no funcionaron Y el partido Pues efectivamente No salió adelante Una pérdida enorme Para Nacional Que desaprovechó Una ocasión especial Pero en la última jornada La semana que viene Pues podemos ver Muchas sorpresas En lo de Medellín La verdad es que Medellín no jugó Un partido de fútbol Jugó un partido de fútbol Americano Porque Tolima salió A dar pata Desde el minuto número uno Con cinco tarjetas amarillas Que se me hacen pocas Y con once jugadores Que también se me hacen muchos Porque la verdad Es que Tolima Tenía que haber desaparecido Uno o dos jugadores Con la roja Juego muy duro Muy difícil Que en cualquier caso Tuvieron que sortear Como pudieron Un centro del campo Sin contención Como ya hemos dicho Centrocampistas Con cualidades ofensivas Más que defensivas Y eso dio lugar A que en una jugada Esporádica De dos Que conté yo En todo el partido Julián Mejía Marcara un gol De otro encuentro En cualquier caso Medellín está en la final Por mérito propio Una final Que va a competir ya Y de la que el contrincante Todavía queda Por decir Quién puede ser Nacional Le veo con opciones Puesto que Yo creo Sinceramente Que Once Caldas Debe ganar Por recalcificación Aguila Y Nacional Depende de sí mismo Si quiere estar En esa gran final Antioqueña Bueno Muy bien ¿Acepta a su nuevo hermanito Augusto Velosa y Torres? Señor Chaval Señor Che Aceptan el nuevo hermanito Porque ha declarado Que cayó un cordón Umbilical Que lo jude Por Alfredo Di Stéfano A River A millonarios Y el cuadro De Real Madrid Pero si es por los jugadores Que ha transferido a River Tiene el cordón umbilical Con medio planeta Sí, pero los mejores Llegaron a millonarios Y si hacemos No, y nosotros Ahí fue el millonario El mejor equipo del mundo Y en el Madrid Donde son grandes Y se hacen famosos Porque en el River La verdad Pero yo no Claro Los compraban Porque no tenían otra cosa que hacer Pregunté Que si admiten El nuevo hermanito El nuevo miembro De la familia De River Play Porque como Y Esteban estuvo en el River Y pasó a millonarios Él Es Nuevo hincha Del River Plate Bueno Saludamos a esta hora Chucho Y sus trovas Oye El equipo Es carlata Siempre Jugo Relajado O es Exceso De confianza Porque Están Clasificados Los otros Tienen opciones Santa Femi Verde Y Huila Aunque La hinchada Rojita No quiere Albert En la fila Y hablando Del otro tema Para mitad De semana Está nuestra Expectativa Para Suramericana El equipo En Argentina Va con todo Nacional Y yo sé Que va a traernos Un triunfo Monumental Bueno Vamos a hacer La pausa Comercial Y ya regresamos Con ustedes Al super debate Permiso Obtuviste el empleo Ahora conoce tus derechos Como futuro trabajador Todos los exámenes Deben realizarse En lugares licenciados Y habilitados Por la Secretaría De Salud Y Protección Social De Antioquia Tu historia clínica Es confidencial Y solo podrá Darse a conocer En los casos Definidos Por la ley Tu empleador Es quien debe Pagar los exámenes Y pruebas complementarias Si detectas Alguna irregularidad Denúnciala Es tu trabajo Son tus derechos Defiéndelos Antioquia La más educada Libérate de tus deudas La cooperativa financiera Cutrafa Te hace la vida más fácil Con la compra de cartera Tazas desde el 0.99% Nominal mensual Vigilado Superintendencia Financiera De Colombia Una marca de experiencia Y con mucha variedad De herramientas Echitud Una herramienta de calidad Supermercados Euro Ahorro efectivo Calidad, economía Y comodidad al comprar Ahorro efectivo Abundancia Calidad Comodidad Y frescura Supermercados Euro Ahorro efectivo Branchos Ven a Branchos Y disfruta de nuestro Crédito fácil Sin cuota inicial Porque desde ahora Y para siempre Branchos te fía Branchos Solo originales Si quiere moto Cómprela en Motorazer La 73 Cualquier marca Nueva o usada En Motorazer La 73 Llévela 5 Deudor Y recibimos su moto Como parte de pago Primera clínica de ophthalmología Certificada en Medellín Clínica Ophthalmología Santa Lucía Las mejores opciones En salud visual Pregunta por nuestros servicios Consulta de optometría Lentes de contacto Lentes y monturas Son 33 puntos De servicio en Medellín Y Bagay Pereira Visita también Nuestra clínica De ophthalmología Cirugías Ophthalmológicas Cirugía láser Ayuda diagnóstica Servicio farmacéutico Consulta de ophthalmología Pida su cita 444-4447 O en la carrera 43 Número 1472 Medellín Santa Lucía Calidad En visión Sex Underwear Son los más deseados Los nuevos Boxer Sex En estilos, colores y diseños Boxer Sex Underwear Patricia Arona Alquiler de vestidos Estamos en la avenida Nutibara Número 7205 Teléfono 581-3089 Visítanos y sé la mejor de tu fiesta Soy Digital Impresión digital en gran formato Sublimación en gran formato Corte láser Avisos en acrílicos Soy Digital 444-7071 En vacaciones el mejor programa para disfrutar con amigos y la familia Está en los parques recreativos de Confenalco Antioquia Disfruta los parques recreativos de Confenalco Antioquia En San Jerónimo En Andes Apartado Bello y Medellín Confenalco Hoy y mañana Contigo Vigilado Super Subsidio Y en esta Navidad Regale tecnología Papá Noel ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Release! ¡Peliz Navidad! Regale tecnología Claro Adquiera los productos de JIR Technology Y Nanica Station En los almacenes de tecnología de todo el país Somos distribuidores en Colombia De accesorios para computador, videojuegos Sí, señor Y estamos colocándole motivación a su vida En esta Navidad Regale los productos de JIR Technology Y Nanica Station Bueno, y el 24, oiga, el 24 de diciembre Usted puede celebrar la Navidad como usted quiere En una cena navideña espectacular En el Hotel Quimbaya En San Jerónimo Hay buffet Hay artistas Música Orquestas Y usted solamente tiene que para el 24 de diciembre Hacen las reservas ¿En dónde? En los teléfonos del Hotel Quimbaya Ahí está El teléfono La reserva 6268-4915 Medellín Y en San Jerónimo 858-2025 Hotel Quimbaya Para el 24 de diciembre Y también, Universal Nada genera tanta felicidad como un gol de tu equipo Por eso, la sonrisa es el lenguaje universal Ingresa a DestinoFelicidad.com Y encuentra cómo ganarte un crucero universal Inventamos felicidad, Universal Inventamos felicidad Y también estamos con el grupo odontológico Esencial Disfruta de la mejor sonrisa Llámenos y aproveche Días de ortodoncia Por solo 40 mil pesos mensuales Llamando al 444-1420 444-1420 Música Música Proseguimos en el Superdebate El programa diferente a todos en Radio y Televisión Y desde luego, hoy con En el Atanasio Hidrador Con el triunfo de Independiente Medellín Frente O el triunfo El empate El empate El empate El deporte de Independiente Medellín Frente al equipo del Deporte Estónima Empezó Diego Medellín Con el gol Pero después En el segundo tiempo Y complicó la cosa, ¿no? Señor González No, pregúntale, escuadrón Yo no vi el partido Yo no vi el partido Y yo sí, cuando no veo los partidos No vengo a hablar No vengo a hablar ¿Qué? Es que yo lo vi por televisión Mentiras Cuando alguien no ve los partidos No lo ve por ningún lado Entonces, pregúntale al escuadrón Pero eso es usted Más enterados que yo ¿Usted cree que porque Entonces usted no ve el partido De los demás Los demás no lo ven Sobre todo en el Atanasio Nacional A ver, señor Bueno, Rafa Indudablemente que el Medellín Hoy algunos jugadores Como decíamos en el medio campo Sobre todo no funcionaron Javier Calle Y los dos recuperadores Comillas Comillas Gerson Córdoba Y el jugador La Goma Hernández Aunque La Goma Tenía sus excursiones ofensivas Y muy bien Con todo el dominio del panorama Pero en recuperación muy poco El técnico al final En la rueda de prensa Es la pregunta que yo le hago Hernán Profe, ¿qué hacemos? Ya se mejoró El centro cruzado Donde en cada partido Le hacían un gol al Medellín Era un desastre Los centrales El arquero que no salía Y se ha corregido eso Se ha trabajado muchísimo Y se está observando Los resultados Pero en la zona de recuperación Nada que ver Falta un raspa-raspa Hernán lo reconoce Falta ese jugador 5-5 Pero ¿qué pasa? Cristian Restrepo No estaba resentido Y hasta ahora vuelve Sí, la pregunta que uno se hace Respecto a El volante de contención Que me llama la atención Que ahora Que ahora Sí está pidiendo Raspa-raspa Que suele ser tan Denostado en el fútbol El raspa-raspa El que se tira al piso El que se ensucia El que labura Es el que no está En la consideración Del buen fútbol Está Julián Guillermo Yo no sé Si está para cuarto El partido o no Pero hoy entró Y jugó Y me parece que puede Servir de equilibrio Para un Medellín Que evidentemente Tiene dos volantes mixtos Y mixtos Con poco sacrificio Porque hay volantes mixtos Con gran sacrificio Obviamente Más sacrificio De parte de John Hernández Que de De Gerson Córdoba Uno debe decirlo Y Medellín se complicó Solo porque En la única Casi que pudo Ilvanar en el primer tiempo Tolima Jugada muy buena Individual de Mejía Todos miraban Y Mejía Ejecutó Abejarano Se complicó solo Medellín No es que Tolima Le haya hecho el partidazo Pero Empieza a pesar otra vez La pregunta ¿Por qué Medellín Cuando le empatan Un partido O le hacen un gol de local Le cuesta tanto trabajo Y no así de visitante? Es una pregunta Para el técnico Y la otra La gente Se enoja con Jordi Menas Un muchacho joven Y está bien Que se equivoque Listo, perfecto Pero yo no admito Que a mí me vengan a decir No, es que yo lo puse A hacer otro trabajo Él es delantero, hermano ¿Qué trabajo le vas a poner a hacer? Ahora, si Jordi Menas Está para estorbar Para molestar a la marca Es porque falta Un volante de marca Jordi Menas es delantero El delantero está para atacar Y en lo posible Para hacer goles Lo demás Ya esa ni una de dudas Bueno, depende Yo no estoy del todo de acuerdo Con esa afirmación Que dice el Che Me parece que Sí que necesito Un poquito de equilibrio Un poquito de equilibrio El rojo Medellín ¿Por qué? El equilibrio Es que tengas Las mismas capacidades defensivas Que las ofensivas Con 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 las mismas cualidades O capacidades ¿No? ¿Qué ocurre con Medellín? Que sí que Tiene el control del balón Pero cuando tiene que defender Se le complica No en sí Porque necesite Un volante de contención Un volante de marca Es que Si el equipo estuviera más junto Esa labor Que como dice Augusto Cualquier volante Con capacidades ofensivas Con un poquito de sacrificio Lo puede conseguir Se conseguiría Pero para ello Se necesita sacrificio De los de adelante Aunque sea su obligación La de marcar gol Pero necesita también En la marca contribuir Así como los volantes Los centrocampistas también Entonces Con este sistema A partir de ahora Si hay sacrificio En las tres líneas La defensiva La centrocampista Y la delantera No habría problema Ni se necesitaría Un volante de contención Puro Un raspa raspa No habría necesidad Pero eso es lo que le faltó A Medellín En el día de hoy Como es 7 de diciembre Hoy a Vladimir Marín Se le prendió la velita Y el colazo En Medellín Bueno al final del partido Bueno al final del partido Elegimos a Vladimir Marín Como la gran figura Del partido Hoy en el Atanasio Girardot Se llevó los premios Y así habló Al final del juego Con Donelki La voz Figura treme Figura branchos Vladimir Marín Anotó un golazo Medellín Deportes Tolima Señor Usted canta esos goles Con el alma Hombre Como si fuera una final Hoy lo celebró ¿Así siente el fútbol? Si, si Como siempre Como he celebrado Todos mis goles De toda mi carrera Y bueno Creo que Lo importante fue que sumó Hoy que es el día Las velitas vea Para que estrene Porque en Antioquia Estrenamos Estos espectaculares Tenis treme Son buenos para cachaquearse Los cachaco Lujín y los treme Claro Nunca falta Nunca falta Ahí tengo el cachaco Faltan los tenis ¿Cómo fue ese gol hombre? No Un tiro libre Que hacía rato No quedan de esa forma Y lo importante fue Que del trabajo Se hizo Sabía usted que una nena Me dijo en la tribuna Vladimir es el jugador Más deseado del partido Lo importante es hacer Las cosas bien Vea Téngame aquí Figura de la cancha Sex Underwear Sáquelo y muéstrenlo Ahí está para que apunte Sus notas Aquí está el calendario De 2015 Y le tengo hermano A ver Mírame los boxers Ve Está muy bonito ¿Cierto? Sí, muy lindo Ve ¿Cómo ves a Medellín Para la final? ¿Cómo ves ese equipo? Bien, tranquilo Y muy preparándonos bien Esta semana Para lo que es el partido Grabados artísticos Rafa Gol Radio y Televisión Le entrega este trofé ¿Usted tiene medecita de noche O chifonier todavía en la casa? Un museo Un museo Uno más para el museo Que Dios lo bendiga señor Te veo motivado Te veo alegre No, muy contento Y para disfrutar todo esto Casi no le sacan la amarilla Para cumplir la fecha Sí, cae que no Nadie Que Dios te bendiga Hombre, bendiciones Saludes Salúdame la familia Chao Se va a hablar Venlo, venlo, venlo Por allá Ponelo, ponelo Chao Blady A ver, estamos ya en Navidad Pues esto se prendió Navidad ¿O no, Papá Noel? Claro que sí ¡Feliz Navidad! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué maravilla! ¡Qué felicidad! ¡Ha llegado la Navidad! Muy bien ¡Qué maravilla! La Navidad con Rafa Gol ¿Y con Euro? ¿Euro Supermercado? Con Euro Supermercado Que sí es ahorro efectivo ¿Ve, y dónde vamos a estar? Y vamos a estar el 19 en Euro Marinilla Y próximamente Euro Loma de los Bernal Y no olviden nuestro nuevo Euro de Sabaneta Euro Supermercado Que sí es ahorro efectivo ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad! Les desea Rafa Gol y Euro Supermercado No crean que es el che disfrazado Viene del Polo Norte Viene del Polo Norte Es el original Oiga, Papá Noel Navidad sin pólvora Así es Navidad sin pólvora Navidad sin pólvora Navidad con amor Con mucha alegría Y en familia Recuerden, sin pólvora ¿Vos sos hincha de quién? Yo Soy hincha del Nacional Y del Medellín ¿Sí? Queremos un clásico en Medellín Y el Nacional Un clásico en amor En alegría y en familia Que Dios lo bendiga, hombre De Papá Noel ¡Una Feliz Navidad! ¡Bravo! ¡Uh, uh, uh, uh! Papá Noel Venga, pero ¿sabes qué? Mire, yo quiero Venga, ponchemelo ahí Para que vean que no es el che Ah, sí, venga, venga El che sí está ahí El che sí está ahí Pero sí, igualito 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 Le comunico No es el che Es Papá Noel de verdad Que recuerden Euro Supermercado ¡Ahorro Efectivo! Ahorro Efectivo Le comunico a los televidentes Que el director También está en chistoso Che, che De si ho, ho Mira, ¿sabes por qué? No, es que como la voz lo presentó Que estaban pensando Que pronto era el che Y yo quería confirmar Que no Ja, ja, que la Lo felicito No, 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 no Claro, porque es que De pronto sí estaba pensando Que era el che Un día de esto Ay, ay, ay ¿Ah? A ver, ¿qué dice? Papá vino del Derriber A traerle su trofeo Bueno, muy bien Al final del juego También hablamos con Alejandro Moreno Es el jefe de seguridad Del Deportivo Independiente En el fútbol profesional colombiano Alejandro, ya comenzaron A venderse las boletas A los abonados De Independiente Medellín Cuéntanos todo el tema Sí, el que en el jueves pasado A las cuatro de la tarde Iniciamos la venta De la boletería Para las personas Que compraron todos En una del semestre Y recargaron Para los cuadrangulares Esa venta Estaba prioritaria O estaba prioritaria Hasta mañana Lunes 8 de diciembre Y a partir del martes 9 de diciembre Empezamos también La venta Para las personas Que tienen las dos colillas De los dos partidos Contra Águilas de Pereira Y contra Deportes Solín Y esas personas ¿Hasta cuándo Tienen la posibilidad? Tenemos presupuestado Que las personas Puedan comprar Hasta el próximo 16 de diciembre Eso sería O un día antes De la final O una semanita Antes de la final A partir del 16 de diciembre Entonces ya saldría A la venta El remanente De boletería De las personas Que no alcanzan A adquirir la boleta O de la boletería Pues que sobra Supongamos que Todos los que compraron El todos en uno Y el abono en semifinal Reclaman y compran Su boleta Que la tienen reservada ¿Cuántos son? No Eso es Una foro Aproxima De 40 mil personas O sea Tendríamos disponibles Unas Mil Mil 500 boletas Para la venta De ese remanente 150 mil La boleta Occidental 110 mil Oriental 60 mil Las populares ¿Cuál es el argumento De la subienda De estos precios Para la final? Bueno el presidente Ha sido muy claro Y ha sido muy explícito Con el tema Para nosotros Ofrecer el todos en uno Pues fue un avance Y una ganancia Impresionante Pues para las familias Y para Volver a tener La gente en el estadio Pero el equipo Obviamente Está pensando En cosas muy grandes Estamos por clasificarnos A un torneo internacional Y eso merece Obviamente armar Un equipo Mucho más grande Señor Que Dios lo bendiga ¿Cómo va el matrimonio? Muy bien Muy bien Muy contento ¿Su señora es Pilar fundamental En el matrimonio? Sí, sí Pilar fundamental Si es que campeón medallo Te afeitas del todo Al final del juego Salieron contentos Salieron aburridos ¿Qué dijeron en el empate? Pues Así hablaron Los hinchas de corazón Al final del juego Con Don Elkin La voz Ha llovido todo La cabeza más brillante La asamblea Opinión del partido Hombre Yo pienso que fue un partido Bien disputado El campo En mal estado Y que de pronto Hubo desgano Por parte de muchos De los jugadores Del Medellín Le pedimos que tienen Que mejorar mucho Porque van a ir a la final Vamos a gritarle ¡Vladimir! 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 ¡Rafa! Ya solté la bono ¡Rafa! Ya solté la bono Esto es una locura Esto es una locura Con El Hinchas de corazón ¿Usted qué dice? Tengo la colilla Para el que la necesite Diez pesitos ¿Sí? Sí ¿Tan barato? ¡Tan barato! Diez pesitos Y tengo la colillita ¿Es que estás de revendedor? ¡Claro, mijo! Esto solo se ve una vez en la vida ¿Usted qué dice? Yo no la vendo Yo no la vendo Yo me voy para la final Para la final Yo no la vendo ¡Vadla! ¡Jau! ¡Jau! Opinión del partido El partido está muy bien Ir para la final No tener contingencia todavía Tener la flecha caída Opinión del partido ¡Flecha caída no! La tengo parada Él también la tiene parada ¡Ganar la sexta! ¡Un beso! 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 ¡Dale! ¡Jau! 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 Está cumpliendo año El señor está cumpliendo año ¿Usted cuánto año está cumpliendo? ¿Cuántos años? 55 56 ¿Del segundo tiempo? No, del primero ¿Opinión del partido? El partido estuvo muy bueno Al rato Al rato es enredado Pero se jugó bien Y hay que esperar Para el partido a la final ¿Vas a prender velitas hoy? Sí señor ¿Le vas a prender la velita al hermano? Sí Y al Luciano también ¿Opinión del partido? Hermano pues El primer tiempo muy bueno Segundo tiempo hermano ¿Qué les pasó? Le dio daño la lluvia Hace rato no ganan con lluvia Le dio daño Pero vamos por esa final A ver el señor de la bubucela Paisa Ábranle ahí ¡Dios poderoso! ¡Somos campeones! Tocala, tocala, tocala Tocala, tocala Tocala pues hombre Esta es la nueva generación de hinchas del poderoso ¿Opinión del partido? Estuvo muy bueno el partido Me gustó El gol que hizo Vladimir 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 Y Vamos a ser campeones Y vamos para la final ¿Usted qué dice? Vladimir ¿Usted qué dice? Dale un abracito 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 A ver eso Que no me agra los niños A ver quién más va A ver A ver Para acá joven ¡Ale! ¡Uy! Mira Rubén Blades Yo que soy salsero con la del rojo ¿Opinión? El mejor Con la mejor Si Dios quiere En Cali ganamos Y aquí celebramos Dios quiera ¿Usted qué dice? No excelente Delito del partido Empatamos Pero vamos Vamos a ser campeón Ve tenés el pelo parado A ver hombre El de los rayitos blancos Opinión No todo bien No vamos con toda la final Señoras y señores ¿Dónde están los hinchas de corazón del medallo? Véalos ahí Véalos ahí Véalos ahí Véalos ahí Véalos ahí Véalos ahí Uy acaban de llegar Ahora sí Ay Dios mío Ya oye Acaban de llegar Los verdes Miren los que nos trajeron acá A mí me mandaron una lasaña espectacular Uy que lasaña Luciano A mí una picada espectacular ¿Dónde están mis 30 nuggets? Mostrámelo ¿Dónde están? Y hamburguesas Qué barbaridad A mí me gusta el brownie Que voy ahora por el brownie con helado Me ensalada Me mandaron una ensalada Porque quiero adelgazar La ensalada ya es muy buena Sí señor Mire esto acaba de llegar De los verdes Además usted también lo vea Esto es delicioso No toque Enseguida vea Enseguida vamos a degustar Esto tan delicioso Usted también puede pedir El servicio a domicilio de los verdes Estamos en toda la ciudad Y con servicio a domicilio Saqué la mano hijo Y llegó la hora de refrescarnos Saludablemente con Tairona Tairona es natural Sin conservantes Con cristales de aloe vera Y viene en 5 deliciosos sabores Tairona, Tairona Tómala bien fría Distribuye Discompites Y dislicores Bueno y también a esta hora Estamos con Bello Ciudad educada y competitiva Porque en Bello Estamos hoy con las luces de Navidad Estamos pasándola muy bien en Bello Así que no queme la pólvora En esta Navidad Eleva tu ilusión Si señor Una ilusión al cielo Con mucha esperanza Que ilumine el espíritu Con detalles de alegría Enciéndelo Si señor Tu esperanza Con la chispa de amor Detona tu emoción Con explosiones Por sonrisa Disfrutemos todos Una Navidad Sin pólvora Alcaldía de Bello Bello Ciudad educada Y competitiva La Navidad A lo bien En Ostería Quimbaya Tenemos la cena navideña Tenemos orquesta Música Rifa Regalos Aproveche Para el 24 de diciembre Pásela bien en San Jerónimo En la Ostería Quimbaya Y Usted puede hacer la reserva A estos teléfonos 268-49-15 Medellín Y en San Jerónimo 858-2025 De Ostería Quimbaya Música 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 Obtuviste el empleo Ahora conoce tus derechos Como futuro trabajador Las pruebas de embarazo VIH y serología Están prohibidas A menos que lo establezcan La legislación vigente Y los médicos deben ser especialistas En seguridad y salud en el trabajo Tu empleador es quien debe pagar Los exámenes y pruebas complementarias Si detectas alguna irregularidad Denúnciala Es tu trabajo Son tus derechos Defiéndelos Antioquia Antioquia la más educada Siempre hay más para ver sonreír Siempre hay más para verte feliz Santa Lucía Con solo una mirada Con solo una mirada sabemos tú y yo Santa Lucía Calidad en visión Te invitamos a conocer la más nueva y moderna alternativa en salud oral Porque mereces Porque mereces recibir lo mejor Contamos con un excelente grupo de profesionales Con una alta calidad humana Ven y disfruta de todos nuestros planes y tratamientos Pensados para su satisfacción Y la de toda su familia En esencia el grupo odontológico Te damos tu mejor sonrisa Branchos Ven a Branchos y disfruta de nuestro crédito fácil sin cuota inicial Porque desde ahora y para siempre Branchos te pía Branchos Solo originales Todo comienza con un sueño Para cumplirlo Es necesario el apoyo No solo gotas de sudor Es escuchar y aprender Es formarse como personas para la vida Porque para cumplir el sueño Hay que crear al soñador Nada genera tanta felicidad Como un gol de tu equipo Por eso La sonrisa es el lenguaje universal Ingresa a DestinoFelicidad.com Y encuentra como ganarte un crucero Universal Inventamos felicidad Bueno y a esta hora A ver Don Carlos Arbeláez ¿Cuál es la próxima fecha? Y la asistencia hoy ¿Cómo fue? Don Rafa Don Rafa Colinares Buenas noches Hablamos en el termómetro Hoy de la quinta fecha De la quinta fecha de los cuadrangulares En el campeonato de Colombia Buena presencia de público En los estadios del país Y la principal estuvo en la ciudad de Medellín En el estadio Atanasio Girardo Para el partido entre Medellín Y el equipo de deportes Tolima Asistieron 30.543 espectadores La segunda en Bogotá Asistieron 19.988 espectadores Y la tercera en Neiva Que asistieron 17.870 personas El acumulado está de la siguiente manera Primero Medellín 609.598 Segundo En Bogotá 262.017 Tercero En la ciudad de Manizales Con 146.893 Y Es el acumulado De este campeonato El equipo de más asistencia Es Medellín Con 387.542 Los resultados de la fecha número 5 De cuadrangulares En el grupo A Huila 1 Nacional 0 Santa Fe 0 11 Caldas 1 En el grupo B Águilas Pereira 2 Deportivo Cali 2 Medellín 1 Tolima 1 Las posiciones están de la siguiente manera En el grupo A Santa Fe tiene 8 Segundo tiene Huila con 8 Tercero Nacional Con 6 Y cuarto Es Caldas Con 6 En el grupo B Medellín tiene 11 Segundo Cali Con 5 Tercero Tolima con 5 Y cuarto es Águilas Pereira Con 4 puntos La próxima fecha se jugará De la siguiente manera En el grupo B Nacional En el grupo B Santa Fe En el grupo B Caldas En el equipo Atlético Huila Y en el otro grupo Los partidos Tolima En el equipo Atlético Pereira Y Cali Se mide A Medellín Es todo Rafa Gol Linares Bueno Muy bien Y en la pregunta de Antioquia En la madre se dudará ¿En qué año Quedó campeón Medellín Y cuál fue la última Es David Osa Comunicador del Medellín A ver ¿Cuál es la respuesta? Buenas noches Es en el 2009 Enfrentando al Atlético Huila David Osa Comunicador del Deportivo Independiente Medellín Sección Antioquia La más educada ¿Usted del colegio Era buen estudiante? Al menos no perdí ningún año La voz ¿No? No, ninguno ¿Comunicador social? Sí señor ¿Noviero? No, juicioso O sea que el que es noviero No es juicioso El noviero El que tiene varias Yo soy juicioso con la mía ¿Sí? ¿A de cuánto? Hace ocho años ya ¿Y le va a prender La velita B? No, juicioso como siempre B, vos tenés como pinta oriental ¿No tenés ancestros De Japón? Sí, claro De toda la familia Sí, Manimoto Es tu primo Claro hermano Que Dios lo bendiga Que esté muy bien Dale cambio a Rafa Gol Rafa Gol, cambio Afeitate Bueno, muy bien Don Elkin Lavó Y ahí está La pregunta de Antioquia La más educada Vamos a cerrar El programa A nombre Este programa Lo hemos presentado A nombre De Supermercado de Uro Que es el verdadero Ahorro efectivo En la ciudad de Medellín Supermercado de Uro Así que Lo estamos invitando Porque próximamente Bueno, se nos acaba el tiempo Señor Luciano ¿Usted tiene algún Sí señor Al doctor Pedro Salazar Arriba Tigre Que esa lección No te va a cortar nada Al doctor Carlos Gil Clínica de las Américas A Carlos Mazo En Montelíbano Y a Mauro Mosquera El gran director De Indeportes Santiago A Jorge Ríos El PFD Nacional Un saludo muy especial Al Chusco Sierra A John Freddy Sánchez Y a Juan Guillermo Bedoya Alex de los Ríos Y Juan Guillermo Puerta Al doctor Carlos Mario Que debe estar más contento Que el perro con dos colas A Freddy Ocaña Y a Gustavo Osorio Que nos tiene que estar viendo Seguramente en su casa Saludo cordial Paradora Agudelo En Campo Valdés Yadis Osvaldo Agudelo Cumpleaños mañana En Santa Mónica Juan Carlos Quisiano Está en Bucaramanga Esto ahora está En un salón de belleza Con Raquel Tres mujeres Un hombre Viéndonos Carlos Alirio Muñoz El alcalde El municipio de Bello Saludo muy cordial Bueno Y al Cangri Y a la Gallada en Liborina A Titi Alicé Y a la Hostería Con Otto Y a los hermanos Alarcón Héctor Y su esposa Margarita Y Mónica En su cumpleaños A ver A ver Deme cinco números Del uno al doscientos Ya pero rápido Uno Veintisiete Cuarenta y nueve Ciento quince Y ciento noventa y ocho La voz uno en el chat Del uno al quinientos Veintitrés Trescientos Trescientos Ganó Mandy Londoño A los números Yo los llamo Porque se me acabó el tiempo Y cierro con el vitrinazo Para Diego Tobón Para Zuli Toro Para Pablo Osvaldo Empleados de la treinta De Espolujos Y también para Juan Carlos Ramírez Cristina Ramírez Y Cherle Mejía Envello Para Giovanni Y desde luego Para Giovanni Y también para Santiago Pareja Se nos acabó el tiempo A todos ustedes Muchas gracias Recuerden las palabras Del salmista En paz me acostaré Y así mismo dormire Porque solo tú Dios me hace vivir conmigo Dios les bendiga Permiso